El embarazo, el parto y todo lo relacionado con ello es, en mi opinión, el más sorprendente de todos los procesos biológicos humanos. Pero no todo es de color de rosa, y aunque los niños pueden ser hermosos, el proceso de crearlos viene acompañado de algunas consecuencias incómodas. Y en el video de hoy, con la ayuda de los cadáveres de laboratorio, hablaremos sobre algunos de los cambios que ocurren en el cuerpo materno durante el embarazo, como las náuseas matutinas, la fatiga, los cambios en el gusto, e incluso sobre lo que sucede en los órganos internos a medida que el útero en crecimiento crea ese maravilloso feto. Será especial. Hagámoslo. Obviamente, no tengo útero, no he gestado ni llevado un bebé dentro, pero lo he podido presenciar el proceso dos veces, y puedo decir con absoluta confianza, que me voló por completo la cabeza. No hay suficientes adjetivos en español para describir lo verdaderamente increíble que es este proceso. Quiero que sepas que mi meta con este video no es enfocarme en lo negativo del embarazo, más bien quiero resaltar algunos síntomas comunes que se viven durante el embarazo. En un futuro podríamos hablar de todas las cosas hermosas con las que se asocia el embarazo. Primer tema, las náuseas matutinas, pero algo debe quedar claro, ¿ok? Náuseas matutinas es un término desacertado, pueden ocurrir en cualquier momento del día y no tienen que desaparecer solamente porque almorzaste. Pero aún no conocemos la causa exacta de las mismas, sin embargo, parece probable que la hormona HCG sea al menos parcialmente, sino completamente responsable. HCG es la hormona gonadrotopina coriónica humana y es secretada por el blastocisto, el precursor al embrión que se encuentra a pocos pasos de la fertilización del lóbulo y con el tiempo la HCG comienza a ser secretada por la placenta misma y básicamente le indica al cuerpo y al útero embarazados, ¡Ey! Vamos, sigamos como estamos ahora, ¿ok? Los niveles de HCG se duplican cada 48 a 72 horas las primeras 12 semanas de embarazo. Eso me parece asombroso, significa que esta hormona se duplica cada 2 o 3 días durante 12 semanas, pero luego alcanza su máximo y después disminuirá poco a poco durante el resto del embarazo. Si tienes niveles de HCG más altos de lo normal, podría significar un embarazo múltiple, como gemelos o trellizos, o podría significar un problema en el embarazo, como el síndrome de Down. Pero para la mayoría de personas, las náuseas matutinas tienden a desaparecer entre las semanas 12 a 16, lo que coincide con la disminución de los niveles de HCG, así que sería razonable asumir que desempeña algún rol dentro de los síntomas. También es posible que las hormonas progesterona y estradiol jueguen un papel en los síntomas, considerando que influyen en una amplia variedad de estructuras y tejidos del cuerpo, incluyendo al estómago e intestinos, lo que podría relacionarlas a las náuseas. Aún así, no tenemos una comprensión clara del mecanismo. No podemos decir, ah, es porque hay tanto estrógeno y progesterona y HCG, y por eso son tus síntomas. Lo más probable es que todas tienen un rol de alguna forma, pero te invito a que retrocedas y veas desde la evolución a las náuseas matutinas, porque podrías encontrar una razón válida para existir. Eso sería proteger al embrión, al feto en crecimiento durante esta etapa del desarrollo tan vulnerable que es el primer trimestre. Teniendo náuseas, tendrás más cuidado seleccionando los alimentos. Eso significa que podrías estar limitando la entrada de sustancias dañinas al cuerpo, evitando un impacto negativo en el embarazo. Es solo una hipótesis, pero personalmente creo que tiene sentido. Pero, tristemente, algunas personas experimentan una forma de náuseas matutinas que en algunos casos puede durar durante todo el embarazo. Es tan terrible como suena. Esa condición es hiperémesis gravidica, y en realidad es bastante difícil de diagnosticar y distinguir de las náuseas matutinas normales o si es que tenemos un verdadero problema. Pero se puede describir como vómitos excesivos que pueden provocar pérdida de peso, agotamiento, fatiga y niveles más altos de lo normal de cetonas en la orina y en la sangre. Si imaginas unas fuertes náuseas que pueden tener un efecto negativo dentro del embarazo, lo entendiste. Pero para la mayoría de gente, la mayoría de las veces, las náuseas matutinas desaparecen en el segundo trimestre. Seguimos con la fatiga. Si bien no hay una causa única para la fatiga en el embarazo, un factor importante es la hormona progesterona, o siendo precisos, un metabolito de esa misma llamada alopregnanolona, quien aumenta la afinidad de un neurotransmisor llamado GABA. Quizás esto sea mucho detalle, pero mantente conmigo. El GABA tiene una amplia variedad de funciones, pero su principal es ser el neurotransmisor inhibitorio en el cerebro y la médula espinal. La activación de los receptores de GABA nos lleva a una somnolencia o a un estado general más relajado. Mientras aumentan los niveles de progesterona, la hormona se metaboliza, lo que resulta en niveles elevados de alopregnanolona. La alopregnanolona también se une a los receptores de GABA, aumentando su respuesta al GABA, relajándote más que cansándote. Y básicamente, niveles altos de progesterona significan más sensibilidad al GABA, lo que lleva a la somnolencia. La fatiga suele disminuir a medida que comienza el segundo trimestre, aunque volverá a aparecer en el tercero, pero ese es otro tema complicado. Esto es interesante porque los niveles de progesterona en realidad aumentan durante todo el embarazo. Una de las funciones principales que tiene la progesterona es crear un entorno uterino saludable para el embrión y el feto, por lo que tiene sentido los niveles altos de esta hormona durante todo el embarazo. Si bien la progesterona desempeña un papel importante en la fatiga, no es exclusivo. Otras hormonas y sus niveles también cambian durante el embarazo, y cuando contabilizas el estrés en el cuerpo y la mente debido a toda la situación, incluyendo las náuseas matutinas, el aumento de volumen sanguíneo, y darte cuenta de que hay un bebé creciendo dentro de ti, y, al tenerlo todo en cuenta, no sorprende que sientas un poco de cansancio. Otra experiencia común durante el embarazo es un cambio en el sentido del gusto, descrito generalmente como un sabor metálico o amargo en la boca. Un estudio de 2004 publicado en la revista Chemical Sense se encontró que el 93% de las mujeres reportaron un cambio en el sentido del gusto durante su embarazo. Sé que los cuestionarios autorreportados no son los más confiables que existen, pero el 93% es bastante alto. Aunque el mecanismo detrás de esto no se entiende bien, es probable que el estradiol, un tipo de estrógeno, desempeñe el papel protagónico en estos sabores raros. Un estudio en 2021 publicado por el American Journal of Physiology, Endocrinology and Metabolism encontró receptores de estrógeno en las células gustativas, especialmente aquellas involucradas en percibir el gusto de las grasas. Esto sugiere la existencia de una diferencia en la capacidad de degustación entre hombres y mujeres, considerando que las mujeres tienen más estradiol en su sistema. Incluso sacando el embarazo de la ecuación, hombres y mujeres puede que perciban los sabores distinto. Y sobre el embarazo, los niveles de estradiol y estrógenos fluctúan más allá de lo normal durante un periodo prolongado. Probablemente eso explique el cambio de la percepción en el gusto. Pero piénsalo ahora, ciertos alimentos literalmente se vuelven más intensos y eso explicaría por qué algunos alimentos deben ser completamente evitados. Si hablas con mujeres embarazadas, descubrirás que hay comidas que no considerarán en ninguna circunstancia comer, mientras que otros alimentos, incluso los inusuales, se ven más atractivos. Por último, el tercer trimestre parece ser incómodo. Y hay una buena razón. Solo hay cierto espacio en el cuerpo humano y el útero en crecimiento empuja todo a su paso. Déjame mostrarte. Estás viendo una vista anterior de las cavidades torácicas y abdominal pélvica. Hay numerosos tejidos, estructuras y órganos para observar, pero vamos a repasarlos rápidamente. Esta estructura amarillenta en forma de delantal frente al intestino delgado se llama epiplón mayor. Es un tejido graso que también está compuesto por peritoneo, y se pueden observar los intestinos justo detrás del epiplón. Al moverse hacia arriba, podemos observar el diafragma, que es un músculo esquelético que se encuentra sobre el hígado, justo por aquí. A la izquierda del hígado encontramos el órgano de color rosa, que es el estómago. Solo se ve una parte, pero reconocemos el píloro con su transición hacia el intestino delgado. Ah, y también debajo del hígado está la vesícula biliar. Además, se pueden ver los dos pulmones y el corazón dentro de su saco pericárdico. Pero si lo levanto, el epiplón mayor, se puede observar parte del colon transverso, lo cual es interesante porque podría ser un colon redundante, ya que normalmente no sigue esta ruta única. Continuando, el intestino delgado, que puedo apartarlo hacia arriba, lo que nos permite mirar dentro de la cavidad pélvica y observar el útero. Vamos a acercarnos al útero y discutirlo con más detalle. Ahora que hemos ampliado la vista hacia el área pélvica, vamos a orientarte para que sepas qué es lo que estás viendo. Aquí tenemos el colon sigmoide, que luego se conecta con el recto, que está detrás de esta estructura de aquí, que es el útero. Ahora, el útero se puede dividir en diferentes secciones. Esta parte superior se llama fundus, a la que volveremos en breve. Luego tenemos el cuerpo del útero. Y luego, lo que no puedes ver, porque uno está incrustado en el tejido conectivo, y dos, el ángulo de la cámara no funciona bien, es lo que se conoce como la cervix uterina. Y bueno, cervix de hecho se traduce como cuello. Piensa en la región cervical de tu columna vertebral. Así la cervix del útero es el cuello del útero. Ahora, nuevamente volveremos al fundus uterino en un momento, pero al lado del útero tenemos lo que se llama la trompa uterina, o también conocida como la trompa de falopio. Voy a apartarla a un lado e intentaremos hacer que esto sea visible. Esto es un ovario, y obviamente habría otro en el otro lado también. Ahora, fundus en realidad se traduce literalmente como fondo. Entonces, este es el fondo del útero. Y la razón por la que es importante es porque tu obstetra o partera pueden utilizar la posición del fundus para ayudar a determinar en qué etapa del embarazo te encuentras. Entonces, lo harán midiendo la distancia entre el fondo uterino y el hueso púbico, que quizás se pueda ver un poco en la parte inferior de la pantalla. Pero la distancia entre ellos tiene una correlación directa con el tiempo que llevas de embarazo. Por ejemplo, si, digamos, el fundus está a 20 centímetros del hueso púbico, estás embarazada de 20 semanas. Y esto comienza a notarse alrededor de las 20 semanas. Pero si son 24 centímetros, estás a 24 semanas. 32 centímetros serían 32 semanas. Y así sucesivamente. Ahora, esto es lo sorprendente. El fondo uterino va a llegar hasta la apófisis xifoides, que está en la base del esternón. Si haces esto en casa, ten mucho cuidado porque te va a doler mucho. Ok, y hay una punta afilada en la base del esternón. Eso es la apófisis xifoides. Y el fondo uterino llegará hasta ahí cuando estés a término completo. Eso me parece increíble. Digo, solo pensar en todo lo que se va a desplazar es impresionante. Entonces echemos un vistazo a todas las estructuras que se desplazarán a medida que el útero crece. Una vez más, aquí tenemos el epiplón mayor y el intestino delgado. Y lo que pasa es que, a medida que el útero comienza a crecer, el intestino delgado se empezará a desplazar anterior y superiormente. Entonces están descansando encima del útero como si fuese un estante. Puedes imaginar cómo se extiende y descansa sobre él. Lo mismo ocurre con el epiplón mayor porque también estará encima. Y a medida que se empuja hacia arriba, también afectará en el estómago. Lo que va a suceder es que se levantará el estómago y, es un poco difícil de verlo desde nuestra perspectiva, pero el estómago también comenzará a cambiar hacia un plano horizontal. Entonces el píloro comenzará a apuntar anteriormente y se volverá completamente plano. Esto es una de las principales causas de los síntomas de reflujo ácido o del tipo de erge sintomático. A veces escucharás mujeres embarazadas decir, tengo hambre, y luego comen un poco y se sienten llenas. Pero en realidad no están llenas porque el estómago está tan comprimido. Solo se siente lleno. Pero esto también puede hacer que los jugos gástricos se filtren hacia el esófago y contribuyan a los síntomas de reflujo ácido. Otra vez, definitivamente no es una de las situaciones más cómodas. El hígado se va a desplazar al igual que la vesícula biliar. A medida que el estómago y el hígado se empujan contra el diafragma, también comenzarán a presionar los pulmones y el corazón. De hecho, el corazón se desplazará durante el embarazo. Por lo que de nuevo es difícil para mí mostrar porque el cadáver está preservado y todo está situado en el cuerpo. Pero el corazón, al igual que el estómago, comenzará a proyectarse hacia adelante y acercarse al esternón, porque el esternón estaría justo enfrente. Entonces el corazón se acercará a ese esternón y lo elevará. Los pulmones también comenzarán a moverse y comprimirse. Y podrías pensar que esto podría relacionarse con dificultad respiratoria. Pero curiosamente, durante el desplazamiento, las costillas que nuevamente hemos removido aquí, también comenzarán a expandirse y de hecho crear más espacio. Así, a medida que las costillas se expanden, se crea espacio para que los pulmones se expandan. Entonces, aunque los pulmones son comprimidos, aún tienen espacio para fluir. Y por eso es que no se ve la dificultad para respirar. Pero, quiero decir, eso implica que va a ocurrir mucho movimiento, porque, nuevamente, el fondo del útero tiene que llegar hasta la apophisic sifoide, que estaría... Acá estaría el esternón. La apophisic sifoides estaría justo aquí arriba del hígado, por lo que todo será tirado hacia arriba, en dirección superior, y se expandirá anteriormente. Es absolutamente increíble y definitivamente incómodo. Hay muchos otros cambios que ocurren en el cuerpo de una madre durante el embarazo, como los cambios en el metabolismo del hígado, la función renal, la peristalsis en el sistema digestivo, y mucho más. Así que, asegúrate de decirnos en los comentarios qué otros aspectos del embarazo te gustaría ver en futuros videos. Gracias a todos por vernos, espero que lo hayan disfrutado, y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!